Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y bienvenidos de nuevo a la Europa Universalis 4, bienvenidos al DLC Mandate of Heaven, Mandato del Cielo. Iniciamos una nueva serie que ya habíamos anunciado el día de ayer durante el review y vamos a jugar con Yangzhou. Un canato de la zona de Manchuria que se ve beneficiado en parte por las nuevas mecánicas del juego al cual incluirán unos nuevos logros y que va a ser una campaña difícil, complicada al inicio. Vamos a asesorarnos de que el juego esté todo regular, dificultad normal, las series con suerte histórica, raro, fácil, esto es para configurar personas pero no voy a tenerlo. Unas especializadas, bien, bien, vamos a jugar y la táctica la explico cuando entramos al juego, volvemos en un segundo. Y ya estamos aquí con Yangzhou, primer episodio de Mandato del Cielo de Manchuria en Candidate en Iron Man. Bien, la estrategia cual será la siguiente, primera, tomar la misión de unir las tribus Yeren, segundo, rogar por disciplina, perfecto, quitar esto, tercero, vamos a ir un poquito rápido, levantar un estandarte aquí, un banner. Que lo vamos a ocupar para que nos ayude a sediar, Corchin de momento no, tú ocupo a mi rey de líder, oh, 3-3, 3-3-1-2, ¿no? 3-2-3-1-2, venga. Y lo siguiente, que este no se haga tributario de China, eso lo ocupo, hasta el 11 de diciembre como mínimo, que es cuando puedo declarar una guerra. Ya después, si te quieres hacer lo que tú quieras con China, pues hazlo. Te falta un par de días, no falta nada, creo que no lo va a hacer, 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 ahí está, perfecto. Tú no tienes, ok. Y ahora sí, declaramos guerra, feudo tribal por Yege, para tener rápido puntos, aunque Hirin, Yege, para tener objetivo de guerra. Al cabo, lo vamos a terminar pidiendo junto a Hirin. Y vamos allá, esto es importante, batalla clave, su líder es un 3 de choque, contra yo también tengo un 3 de choque. Así que esto va a ser clave. Le saco moral, sacamos buenos dados, nos los golpea. Uf, 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 pero ese disparo está haciendo daño. Uf, 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 esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, como pinta. Sacamos disciplina, buenos dados. Tenemos el disparo aún de nuestro lado. Bien. Este se va a retirar a Alchu y a Yege. Bien, esos van para ahí arriba. Aquí voy a dejar una unidad de caballería para que no me pierdan el asedio. Y estos se van hacia arriba a perseguir. Aquí cuánta caballería les queda. 800 de caballería, 4.000. Bien, hemos triunfado ahí con estos. Que ellos se queden a asediar y estos los persigan. Creo que con eso vamos a hacer bastante suficiente. A menos que se recuperen un poquito de... No, es que man power no van a recuperar ellos. Judo sí, 5 con 1 contra 5 con 6. Van a recuperar moral, pero aún así creo que la moral que siguen teniendo es muy, muy baja. Sí, 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 sí. Uy, nos superan en tropas. Pero esto es en estepa, así que tengo en teoría un ventaja. Le sacamos demasiado, demasiado moral. Vamos a ocupar Hulán. Este uno tiene aliados. Y yo no puse rivales, y soy estúpido. Por hacer rápido las cosas, no puse rivales. Fail, fail muy grande, no puse rivales. Oh, mira, pues aquí. Y te acabo, y asediamos estas provincias. Y se acabó el juego. Yeren ataca Buriatia. Eso no me gusta. Ming ataca Corchin en obligar a tributario. Eso era obvio que iba a ocurrir. Lo bueno es que eso va a tener entretenido a Ming un rato. Así que de momento... Tranquilito. Esto va a caer ya. Bien. Siguiente. Te partes a la mitad. Tú para acá. Y tú para acá. Dinero perdemos. 0.5. Vamos a activar impuestos de guerra. Para ganar un poquito de oro. En lo que se recupera el manpower de los ejércitos. Y en teoría vamos a ganar ahí porque... Están desbandados. Perfecto. Ahí está. Wipe. Bien. La guerra está ya hecha. Lo bueno que... Por lo que parece... Yeren... Digo, Corchin va a ser... Destruido por el señor Ming. Lo cual me viene a mí. Perfecto. Después ocupo Jingyan. ¿Por qué ocupo Jingyan? Para formar Manchuria... A ver... Estas tropas se van aquí. Una se va aquí. Para formar Manchuria ocupo... No ser estado tributario. Así que ocupo... Primero formar Manchuria y después ya ser vasallizado por Ming. Así que... ¿Cuánto ocupo aquí? Supongo que tres hombres solamente. Efectivamente, solo tres hombres. Así que ya esto va a estar hecho. Ming creo que ocupa dominar la capital. Boduna, sí, la capital. Así que... Lo importante sería Yeren... Atacarla... Antes de que... Abasalle Buriatia... Para que nada más... Enfrentarnos a una persona y no a dos. Falta recuperar 5.000 hombres en la reserva del Manpower. Mis objetivos en la guerra serían... Alguin... Yehe... Y Grin... Y dinero... Ciento... Doscientos ochenta y cinco... Estoy medianamente cerca... Nada por aquí... Nada por acá... Esos eran los objetivos para esta guerra... Bien, vamos a tomar esto y que se vaya... Lo bueno que tengo un general de dos de asedio... Así que esto interior debería ir un poquito rápido... Esto... Va en velocidad uno... Ocupo esta provincia para después pedir esta... Porque si no, en esta guerra... Tendría que pedir una, dos, tres provincias... Prefiero pedir una más... ¿Ya ganó? No, Corchín no ha ganado... ¿Firmaron una paz blanca? ¿En serio? Pues parece que sí... ¿Firmaron una paz blanca por alguna razón? Eh... Hagelion... Bueno, por alguna cuestión vemos Polonia... No me pregunten por qué... Vemos Polonia... Hacemos poquito dinero... Sigamos recobrando Soldadesca... Tenemos aquí un estandarte Manchu... Los episodios creo que duran entre 22 y 23 minutos... Solo mucho 25... Vamos que esto caiga rápidamente... Vamos... Brote de enfermedad... No, no, no... Eso no... Kawahini... Yo debería mejorar la opinión de Manchuria... De Ming... Para que no me ataque como mínimo... Vamos Ming... Va a ser alguien más, a mí no... Vamos... Menos 21... También estoy pensando ya de una vez en las ideas... Que quiero rushear... Y... No sé... Estoy pensando en aristocráticas... Por la caballería... Y un poquito en la capacidad de combate... Pero para eso mejor pues tomo... Calidad y también beneficio... La infantería y la artillería... También pienso en la moral... Defensivas... Uy, 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 uy... A esto le gusta... No me gusta que haya hombres aquí en la frontera... No me gusta... Para nada... No me gusta... Ming... Alaja a tus hombres... Juncán... Juncán... Quienes una provincia mía... No me gusta... Esto... Ming... No seas dominante... Amigo mío... Por favor... Faltan muchas soldadesca... Vamos a bajar un poquito el hastío bélico... Para que esto vaya un poquito más rápido... Sacrificar un poquito la unidad de horda... Que me da un poquito más de disciplina... Lo cual no está mal... Pero hay que manejarlo con cuidado... Eh... Esta es de las tribus... Que también hay que andarlo manejando... Una hueste... Empieza así... Code... Mira... Es que no me lo voy a pensar... Mira... Ahí está... Toma... Nada... Todos felices y todos contentos... Bien... Feliz... Contento... Bueno... Soy entre los más rebeldes... Lo cual... Bueno... Esto significa que ahora Manchura no vamos por formar... Bueno... Yensu será nuestro objetivo... Eso se tiene que actualizar... Porque somos un estado tributario... Estado rebelde pero tributario... Entonces ya que ya somos vasallos de Ming... El objetivo tendría que ser el siguiente... Tendría que ser el siguiente... Conquistar todo el norte... Hasta las hordas Oirado... Incluso hasta Shagatai... Y después atacar Ming... Por el hecho de que... Mmm... Por el hecho de que con Ming... Ming tiene un desastre... Aquí... Que... Mmm... Vamos al norte... Ahora... Ocupo saber una cosa... Ahí es... Fuerzas armadas... Ejercitos... Enemigos... Nada... Eh... A ver... Esto es... Ocupo el de Yeren... Tiene 12.000 y 11.000 de tropas... Pues... Habría que aventurarnos... Así que vamos a declarar la guerra... Antes de que haga una estupidez... Dos de poder militar al año... No me molesta... Al contrario me parece... Más que perfecto... Vamos a atacar a este hombre al... Momento... Por... Conquista de... No... Sabes que... Vamos a firmar paz primero con este... Doscientos setenta... ¡Wow! Venga... Dos setenta... Es una... Cuestión... Brutal... Mmm... De aparaciones de guerra... Nada... Aquí... Doscientos setenta... Pues bueno... Vamos allá... Bien... Tú... Vete aquí... Tú... Vamos a corear... Giring primero... Porque es muy muy caro... Es exageradamente caro... Vamos a poner a Corea... A Yeren... Y a... Haisi de nuevo... Bien... Eh... Tú... 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 Fuego tribal de Jingyan... Esto... Sigamos al siete... Tomar Shange... Sacar... Feudo tribal... Contra... Corchín... A ver... ¿Cómo que llega ya? Bien... Perfecto... Vamos a declarar guerra... Por tomar... Jingyan... Vamos allá... En teoría me dejaría un Formal Manchuria... No lo sé... Vamos a tomar el objetivo de guerra... Ocupo más poder administrativo... Así que de momento estoy tranquilo... El enemigo tiene siete mil y seis mil... Tiene más caballería... Estoy pensándome en levantar algún banner... Èh... Hmm... . Minuto 14 de juego Ahí hay 13.000 hombres ya Así que en sí sería muy fácil Rápidamente tomar esto Capital política 10 de horda, 1 de estabilidad Uff, bueno, tomo la estabilidad La horda me va a venir bien, pero Estabilidad Tomo el objetivo de guerra Vamos a Dividirnos Uno a Halaibo y el otro ejército Que se vaya a Arkhan Nació una Uy, nació sobre una silla Eso no está bien Porque eso le da capacidad de combate a su caballería Y eso a mí no me beneficia Lo más mínimo Van a A Win Muy probablemente van a tratar de recuperar el objetivo de guerra Llegan el 2 de septiembre Buriete quiere acceso militar Por supuesto Ya recuperamos todo nuestro manpower Tenemos 14.000 hombres Conta 13.000 Efectivamente A ver a Chinguyan Que es bosque A tratar de Recomprar el objetivo de guerra Aquí a lo mejor debería poner un Haneal extra Lo voy a hacer Voy a gastarme esos 50 puntitos Militares Oh, bien Tres de choque Vamos a sacar otro núcleo Vamos a mover rápido Bien, 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 bien Vamos a ir ocupando Provincias que ganan devastación Lo cual va A ver poco a poco Subiendo el hasteo bélico de este hombre A lo mejor le pido esto y esto Porque así me hago con camino a Buriatia Que después puedo conquistar Corchin Las provincias norteñas de Corchin Llegas Llegaste Tú llegas el 1 Y no vas a atacar Lo cual es Perfecto Para esto voy a ocupar 90 puntos Uff, son bastantes Solo ocupo esta provincia No ocupo nada más de ti 31 puntos No está nada mal Lo estaba diciendo Y no lo terminé de decir Vete a la capital Mink tiene un desastre Que vimos en el preview Que es cuando Hay una horda Con más de 200 o 300 de desarrollo No lo recuerdo Exactamente cuánto era Pierde un montonazo de mural Se le sube el Disturio nacional Cost de estabilidad También se incrementa Así que Pues nos va a venir Bastante bien Vamos a calar Tratar de seguir ocupando provincias Voy a tratar de recuperar El objetivo de guerra Soldadesca Está en 12.000 Bueno Me podría incluso Mmm Mmm Vamos a subir esto Corrupción Corrupción 0-2 Eso Vamos a hacer eso Y vamos a levantar Banners aquí también Por favor Levanta mis banners Y mandalos allá Hay que hacer que se recuperen Creo que somos nomás De las estepas Es una causa Que sea un poquito más Económico Aquí podría contribuir Con guerreros Apoyar a las tribus Vamos a pagar un momento El tributo No De momento no me Pienso oponer a él Vamos También A dividir este ejército A la mitad Este aquí Y este aquí Para Que vayan Asediando Asediando Las provincias De Yerén Que por lo que parece Tratará de ir A la guerra Aquí va a pasar Algo muy interesante Si Corchina Vasalla No es que Corchina Puede vasallar No si puede Si Corchina Vasalla Buriatia Yerén Va a entrar en guerra Con Corchina Y van a ser Más tropas Y más frente Para cubrir Viene de regreso Va a Jala Vamos aquí Va a Bojori 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 ¿Dónde está Bojori? A Bojori ¿Cuál es Bojori? Ah Esto es Bojori Pues estos Entonces que se refugien Aquí Estos van a tratar De montar Un frente Aquí Y estos Una vez que caigan Pues vamos a tratar De mantenerlos En fuerte Son montañas Así que yo ahí No voy a atacar Defiendo Pero no Perdón Defiendo Pero no ataco Ahí está Vamos Ult Vamos allá Seguimos Seguimos Combatiendo Flotas Vamos a mandarla Para que se recupere Flotas japonesas Andan por aquí Ya no aceptaría La paz No ¿Por qué? Por mil Por ahí no hay fuertes Así que lo que quiere Es que hacemos Su capital Vamos a ver Si podemos Meter más hombres Y acelerar Un poquito Esta toma Propelar montañas Porque son Montañas Debe Estar como atacante En montañas No me interesa Para Ulch Poder diplomático Está bien Ming Porque no la tengo Bloqueada Me gustaría Tener aquí Bloquea Puertos enemigos En el mar de China Si ocupo La capital Podría ya Pedir Bastantes Cosas Tengo el objetivo De guerra Lo cual me da Bastantes puntos Logros Pues dijimos Oh mira Este también Podríamos intentarlo Este también Lo vamos a hacer Este está Muy interesante De hacerse Quisiera irnos A colonizar Mesoamérica Este también Este también Este también Este también O sea hay un montón De logros que nos podemos hacer Van a Fudali Vamos Acelérate Como aquí la reparación De los barcos Este mes está Terminado De hecho Deberíamos ir mandando Y es que también Yo soy retrasado Mental Respionaje Para mejorar El asedio Oh Dios Oh Dios Van a Bojori De nuevo No sé Van a Tratar Van hacia el sur Van hacia el sur A lo mejor Van a intentar recuperar El objetivo de guerra Vamos a Ocupo esto Vamos a dejar por aquí Este primer episodio 24 minutitos Y bastante productivo Si parece que pasó Si parece que pasó Efectivamente Lo vas a Yo Selebra otro Frente de batalla Lo cual a mi me parece Perfecto Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Pues intentaré Intentaré 20 de septiembre Agosto de septiembre Vamos a esperarnos Al 20 de septiembre Este primer episodio Vamos a esperarnos Al 20 de septiembre Y abremos Porque aquí hay 9k Van a Highlight Supongo que van a Entrar a sediarlo Y eso no se Cás más A la guerra Así que Atención Porque esto Podría Resultar muy interesante Si tomamos La capital Rápido ¿Cuántos puntos Nos pedía? 33 puntos ¿Y si le pido esto? 59 12 Le pido oro Jirin ya está Lo humillo Reparaciones de No Reparaciones de guerra Y creo que Esta sería la paz Supongo yo Que esta sería mi paz ¿A dónde vas? Woody Uy, uy, uy... Uy, uy, uy... Cero, porque ya no hay suministros. Vamos a dejarlo así por aquí. Vamos a revisar esto. Liberas el Bojeren. Falta Jingyan y estar en paz. Así que mucha atención. Por lo pronto vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente episodio trataremos de formar ya en el segundo episodio Machuria, y ver si podemos empezar a recuperar soldadesca y emplearnos sobre más Haechi, Corea, El corchín, crear un poquito más de escarcito Y poder Ese es el primer episodio de la serie Así que ya saben retumbar El botón de likes, comentar Compartir Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós